Actualmente, el trastorno obsesivo compulsivo afecta alrededor de un 2,5% de la población. A lo largo del tiempo han sido muchos los intentos de tratamiento psicológico, algunos más efectivos que otros. Hoy entrevistamos a Sara Llorens, especialista en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Sara nos va a hablar de la TBI, es decir, la terapia basada en la inferencia. Este tipo de intervención surge en función de algunas de las limitaciones que parece que presentan los modelos cognitivos conductuales en su aplicación. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que, ya sabéis, estamos trabajando todos aquellos aspectos relacionados con la ansiedad y su tratamiento. Y como nos ha dicho hoy Cristina, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre la terapia basada en la inferencia. Y para ello tenemos a una invitada muy especial que es abanderada de esta terapia, que es Sara Llorens, que es psicóloga sanitaria y que nos va a dar un poquito de luz sobre ese tipo de terapia. Lo que te diría, Sara, de todas formas es que, bueno, te presentas tú un poquito primero más que te digamos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí tienes. Micro para ti. Vale. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Sara y soy psicóloga, psicóloga sanitaria, como ha dicho el compañero. Y soy especialista en TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Me dedico a la clínica en general, pero sí que es verdad que lo que más veo son pacientes con TOC. Que recientemente acabo de terminar el doctorado. La tesis doctoral ha sido hasta un obsesivo compulsivo también, así que, nada, vengo a introducir un poquito la terapia basada en la inferencia porque por mi experiencia es, no hablamos de milagros porque en psicología no hay milagros, pero es una terapia de tipo cognitivo que está dando buenos resultados en pacientes con TOC, siempre y cuando se trabaje. Y ya que yo la aplico y me da buenos resultados, me gustaría darla a conocer para que otros profesionales puedan empezar a utilizarla también y ver a ver si obtenemos resultados más positivos con aquellos que no obtienen resultados con la terapia cognitivo-conductual, llamemos la clásica, la que se suele utilizar. Pues Sara, encantada de tenerte aquí, como hemos dicho anteriormente. Y yo empezaría por una pregunta muy sencilla y muy básica para que las personas que nos estén escuchando también puedan identificarse o no identificarse con este tipo de trastorno. Así que, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Vale, pues hasta hace muy poquito en el DSM-IV el trastorno al TOC estaba diagnosticado como, catalogado mejor dicho como un trastorno de ansiedad y ahora recientemente en el DSM-V digamos que tiene su entidad propia, ha pasado a ser un único trastorno así. Y básicamente sería así, de forma coloquial, la persona tiene una serie de obsesiones que se pueden presentar en forma bien de imagen, como una fotografía mental, en forma de pensamiento, de sensación o de impulso y esas obsesiones generan mucho malestar a la persona, bien de sensaciones de asco, de ansiedad, de miedo, de rechazo, una mezcla. A las personas no nos gustan las emociones negativas, entonces, ¿qué hace la persona? Intenta deshacerse de esas obsesiones. ¿Cómo? Llevando a cabo compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Digamos que serían actuaciones bien mentales, cognitivas o motoras, acciones motoras, cuya principal función, no la única, pero principal función es reducir el malestar que causan las obsesiones. ¿Cuál es el problema? Que la persona cada vez hace más compulsiones, éstas ocupan más tiempo y más espacio de su vida y solo hace que reforzar las obsesiones. Con lo cual, tenemos un círculo vicioso, que cada vez es más grave y que si no se trata, el curso general es que va a más. Podría ser un buen resumen, así, simplificado. Perfecto resumen, Sara. Yo te diría que vamos a hablar un poquito más de las obsesiones. Es decir, sí que me gustaría que, para las personas que nos están oyendo, ¿cómo podríamos diferenciar una preocupación, que sería una preocupación, no es que es característica de un trastorno de ansiedad, de una obsesión? Vale. Esa es una pregunta que se hacen muchos profesionales también, porque a nivel científico también hay mucha discusión sobre el tema. Para los que nos escuchan, digamos que se tendría que quedar con una idea principal, que es que en el TOC, las obsesiones, el contenido es egodistónico. Egodistónico. Esa palabreja significa que el contenido es contradictorio a mis principios, mis valores, mis gustos, mis necesidades. O sea, es como, ¿a qué santo viene este pensamiento? ¿a qué santo viene esta imagen? No tiene nada que ver conmigo y me genera rechazo. Sin embargo, en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, las preocupaciones son de contenido egodistónico. Y eso significa que son, el contenido es cotidiano, de cosas cotidianas, voy a probar en el examen, me voy a quedar sin dinero al final de mes, mis amigas se van a enfadar conmigo. El contenido no es llamativo y va a acorde a mis preocupaciones, mis necesidades, mis valores, lo que me importa, lo que no. Entonces, digamos que las obsesiones en el TOC es como, no tiene nada que ver conmigo, el contenido no me identifico y sin embargo, con el resto de preocupaciones, ese contenido me gusta más o menos si me identifico, si son cosas que a mí en mi día a día me importan y van conmigo. O sea, que es como que está dentro del contexto del individuo, ¿no? Algo así podría decirse, sí, sería una buena forma de resumirlo. Es como, pues por ejemplo, porque con ejemplos la gente siempre se aclara mejor. Obsesiones. Yo soy heterosexual y siempre me he considerado heterosexual por una serie infinita de razones. Y ahora de repente empiezo a plantearme, ¿y si soy homosexual? ¿Vale? O por ejemplo, soy fontanero y de repente, ¿y si me he contagiado de SIDA cambiando el grifo de la señora que tenía hoy? Sin embargo, en el caso de las obsesiones, perdón, de las preocupaciones, en trastornos de ansiedades, bueno, soy muy buen estudiante y estoy muy preocupado por si en lugar de un 5 saco un 9, perdón, en lugar de un 9 saco un 5. O me preocupan mucho mis amistades y caer bien y gustar. Y me preocupo siempre por ir bien arreglado, tener buena conversación, no meter la pata. Esas son preocupaciones que sí van acorde a mi forma de ser. Entonces, digamos que habrían otras diferencias, pero esa sería la principal con la que la persona se tiene que quedar. Esa es la idea clave. Sara, aunque hayamos hablado anteriormente de que efectivamente se han encontrado limitaciones en muchos pacientes con la terapia más usada para este tipo de trastornos, ¿cuál es el tratamiento actualmente que es de elección para el TOC? Y, bueno, ¿cómo podríamos resumir este tipo de tratamiento? Vale, el tratamiento estrella es y ha sido la exposición con prevención de respuesta, ¿vale? Eso es un tratamiento de tipo conductual y es conductual porque se focaliza en cambiar acciones motoras de la persona. Es decir, hay que enfrentar a la persona de forma gradual a las situaciones en las que se le presentan las obsesiones y prevención de respuesta significa que hay que enfrentarla a esas situaciones sin que lleve a cabo la compulsión. Para la exposición con prevención de respuesta no se hace así a la ligera, al tum-tum. Quiero decir, se establece una jerarquía, que es una serie de situaciones donde la persona teme enfrentarse por miedo a sus obsesiones. Se establece cuál me genera menos ansiedad hasta cuál me genera más ansiedad a la hora de enfrentarme y se va la persona enfrentando de las que más fáciles resultan a las más difíciles. Esto he resumido mucho. Luego hay unas pautas muy específicas. La exposición con prevención de respuesta es el tratamiento estrella. Luego, normalmente, va acompañado de terapia cognitiva, que la terapia cognitiva es aquella que se focaliza no en las conductas motoras, en las acciones, sino en las formas de pensar, en mis extremas, en mis valoraciones, en mis creencias irracionales. Y normalmente es como si te intentas meter un zapato, que es la exposición con prevención de respuesta, que siempre genera más respeto, y utilizas un calzador para meterte el zapato que te resulta difícil, que es la terapia cognitiva. Terapia cognitiva entra más fácil porque no es práctica en situ, pero siempre ayuda. Entonces, ese sería como el pack general. Luego ya hay varios tipos de terapia cognitiva. Actualmente, la más conocida es la terapia basada en las valoraciones. Eso significa que la persona con TOC sufre mucha ansiedad en sus obsesiones porque las valora de forma errónea, las interpreta de forma errónea. Entonces, hay que corregir esas interpretaciones. Y la terapia cognitiva se dedica a ello. Ese es el tratamiento que a día de hoy, a nivel cognitivo-conductual, de terapia cognitivo-conductual, es el que mayormente se usa. Vale. Aunque esta sea un poco la elección mayoritaria, esta terapia cognitiva-conductual, quizá estamos viendo, y yo creo que la entrevista está muy al caso y yo creo que tiene mucho que ver contigo, porque es verdad que hay un porcentaje de la población para que esta terapia no esté funcionando como se espera, entiendo, ¿no? Exactamente, sí. Hay varios motivos. A ver, la exposición no deja de ser, aunque la hagas muy gradual, es un enfrentamiento a tus miedos, puro y duro. Entonces, hay mucha gente que la rechaza por puro miedo. No es capaz. Aunque la gradúes, hay un rechazo. Luego hay otras personas que simplemente sí les funciona la exposición con prevención de respuesta, pero digamos que llegan a un límite. Pues mira, en lugar de 100 compulsiones me quedo con 50, pero 50 son muchas aún y se atascan ahí. No da para más. Y luego también, por ejemplo, la terapia cognitiva de la que he mencionado, las interpretaciones, hay personas, no muchas, pero sí que es verdad que hay pacientes con TOC que no presentan interpretaciones erróneas de la obsesión. Entonces, esa terapia cognitiva no se puede aplicar. Estas serían unas de las principales situaciones donde queda aproximadamente, yo diría que es como un 30-40%, bueno, un 30% de la población clínica, de la población con TOC, que no tiene beneficio con las terapias actuales. Que es bastante. Claro, podríamos poner, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo en este caso de por qué a veces puede no funcionar. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Sí, me refiero a por qué a veces algunas personas son más resistentes en ese sentido y por qué algunas personas tienen más resistencia al tratamiento, en el caso de la terapia cognitiva y conductual, y que viésemos, por ejemplo, algún caso que tú hubieses visto, oye, pues por mucho que yo intento explicar o no, no funciona. Sí, por ejemplo, a ver, hay varios casos. No hay nada específico, pero por ejemplo, se me ocurre ahora las personas cuya obsesión no pueden comprobar que no se va a convertir en una realidad porque depende de un futuro. Por ejemplo, o sea, es dependiente del tiempo. Y sí, Sara, no cojo cáncer en 20 años debido a que hace dos estuve trabajando expuesto a, yo qué sé, a algo cancerígeno. Vale, ahora no tienes que hacer, lo puedes trabajar con exposición, lo puedes trabajar con cognitiva de las valoraciones, pero es que su preocupación no es ahora tener cáncer, es que, claro, tú no le puedes a él, no te puedes comprometer, ni prometer, ni asegurar absolutamente nada, porque sería mentirle, y además los pacientes de tontos no tienen nada, que en 20 años no va a tener cáncer. O Sara, ¿quién me dice a mí que por poner este mando del aire acondicionado así y no así, oye, pues dentro de dos años tengo un accidente de coche y no es debido a que hice así y no así? Entonces, eso es un ejemplo que se me ocurre ahora porque viene a menudo, donde ni la exposición ni la terapia cognitiva de ese tipo pueden hacer efecto, pero se nos quedan cortas. Y en este plano, Sara, aparece la terapia basada en la inferencia. Como hablábamos antes, tú has aportado muchos datos y estás ahí, has hecho una tesis doctoral, has investigado, que parece que este tipo de terapia tiene buenos resultados en su aplicación. Así que, ¿qué diferencias podríamos establecer claras entre la terapia cognitivo-conductual más clásica y la terapia basada en la inferencia? Vale, a ver, sin entrar en mucho tema técnico, digamos que si aquí están las obsesiones, ¿de acuerdo? La terapia cognitiva basada en las interpretaciones erróneas, que es la que hemos comentado, se basa en el post. Es decir, yo tengo la obsesión y posteriormente yo interpreto la obsesión de forma errónea, entonces esa terapia cognitiva se focaliza en el post. En corregir esas interpretaciones para rebajar la ansiedad. Bien, pues la TBI, la terapia basada en la inferencia, se focalizan en el pre. Es decir, ¿qué razonamiento llevo a cabo que hace que yo me plante esta duda y me obsesione con ella cuando la vecina no se obsesiona con ella? Es decir, ¿qué razonamiento llevo yo erróneo que los demás no llevan para yo llegar aquí y obsesionarme con él? Porque al final, lo que viene a decir la terapia basada en la inferencia entre muchas cosas es que el contenido da igual. Da igual, es decir, hay un motivo relacionado con la identidad, pero que al final son los mismos perros con distintos collares. Es decir, que tú puedes convertir cualquier duda normal en una duda obsesiva. ¿Por qué? Porque el cogollo, el núcleo de la cuestión está en cómo tú razonas para llegar a convertir eso en una obsesión. Entonces, no vale, según la terapia basada en la inferencia, no tiene mucho sentido trabajar las valoraciones cuando, si trabajamos el origen, todo lo demás, es como una ficha de dominos. Si cae la primera, caen todas detrás. Vamos a hacer que no caiga la primera y así no caen las demás. ¿Vale? Entonces se focaliza en el razonamiento. Y ahora cogemos y decimos, bueno, ¿y este razonamiento de qué va? Básicamente, la terapia nos dice, las personas con TOC en su área obsesiva únicamente, ¿vale? Se basan en lugar de los cinco sentidos y la realidad, ¿vale? Mi contexto, mi aquí y ahora, como yo ahora estoy aquí hablando con vosotros dos. En el área obsesiva, la persona con TOC desconfía de sus cinco sentidos y en lugar de agarrarse a la aquí y ahora y al contexto directo, utiliza la posibilidad remota. Y cuando en la TBI hablamos de posibilidad remota, hablamos de imaginación. Según el modelo y la terapia basada en la inferencia, cualquier situación que no se base en mi aquí y ahora, es decir, que yo no pueda comprobar con mis cinco sentidos, pasa a ser imaginada. ¿Cuál es el problema de basar mi obsesión en un razonamiento imaginado? Que la imaginación no tiene límites. Por lo tanto, yo siempre voy a encontrar argumentos para mi obsesión. El problema es que esos argumentos están basados en la imaginación, no en la realidad. Y el objetivo de la terapia es hacer ver al paciente a través de una serie de etapas y de fases que ese objetivo está basado en la imaginación, no en la realidad, y sustituirlo por uno basado en los cinco sentidos y la realidad. Es un poco complejo, pero esta sería como la presentación, el foco del modelo. Si no me equivoco, Sara, también la TBI hipotetiza, que hablábamos un poco por las cosas que he escuchado, las cosas que he leído, que difiere en que la terapia cognitivo-conductual clásica aboga más por una cuestión de que las personas que llegan a padecer este tipo de trastornos relacionado más con la autoestima, y entiendo que la TBI habla más de autoconcepto, si no me equivoco. Vale, a ver, sí. Eso se dedica en las últimas fases de lo que es el protocolo de la terapia con un paciente. Eso se trata en las últimas fases. Lo que viene a decir la terapia basada en la inferencia es que el contenido obsesivo... A ver, María tiene una obsesión de contagiarse de SIDA, y Juan de que si pasa por una escalera, su madre morirá. ¿Vale? ¿Por qué las personas tienen... ¿Por qué María tiene este contenido y Juan tiene este otro? La TBI sugiere que el contenido está relacionado con la identidad. Es decir, que las personas con TOC tienen... Se fían más de un self o de una identidad imaginada que del self real. Es decir, yo me fío más del tipo de persona en la que tengo miedo de convertirme, más que el tipo de persona que soy. Y que mi día a día, mis acciones, mi contexto y toda mi vida muestran y dicen que soy. Por ejemplo, la persona que tiene otra obsesión, ¿no? La persona que tiende a ver si me deja el gas encendido o la luz encendida, el agua, ¿no? Se relacionaría con un miedo a sí mismo, una identidad temida, el tipo despistado, olvidadizo o irresponsable. La persona que tiene obsesiones de daño hacia otros, ¿no? A ver si le clavo un cuchillo a mi padre cuando está durmiendo. Se relacionaría con un miedo a sí mismo, una identidad temida, peligrosa, mala, mezquina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me fío más del tipo de persona en la que me da miedo convertirme que del tipo de persona en la que soy, tengo un problema. Porque una vez más estoy fiándome más de una identidad imaginada y actuando en base a una identidad imaginada, una identidad imaginada temida, que actuar en base a una identidad real. Claro, esto es como una pirámide. Al principio, ¿no? Coges la obsesión, tratas, tratas, y luego al final, en la base de la pirámide, tratas esa identidad temida. Y has de corregir, para que la terapia finalice, ¿no? Para no dejar cabos sueltos, has de corregir esas creencias que la persona tiene sobre esa identidad temida y el por qué. Sería un poco... Por eso habla de autoconcepto. Más que autoconcepto, que es el ser, la identidad, habla de el miedo a convertirme en esta persona. Y eso estaría relacionado con el contenido obsesivo. Claro, es como el miedo a convertirme en algo fuera de mi centro, ¿no? Fuera, como tú dices, de mi contexto. Es que tú, fíjate, tú me estás hablando de todo esto, y yo, aparte de la terapia cognitivo-conductual, es verdad que me formé durante bastante tiempo en terapia gestal. Y es muy curioso, como hay muchos elementos, los gestal, para que lo entendáis un poco como los hippies de la psicología. No en ese sentido, ellos pasaron ahí de un psicoanálisis ahí como más acérrimo, de una terapia cognitivo-conductual, pues eso, no una terapia conductista, que quizás eran como un papá y una mamá, como muchas, son muy presentes, y de repente aparecieron estos tipos, la terapia gestal, donde de repente empiezan a establecer conceptos muy, muy interesantes. Algunos son como para cogerlos con pinzas, pero algunos son muy interesantes, y es verdad que, por ejemplo, había cosas que yo siempre, yo hice seis años de gestal, ¿no? Y había muchas cosas, por ejemplo, que decía siempre, estás en la cabeza, ¿no? Ellos siempre lo que intentan es que tú no vayas al terreno, ellos llaman esa zona intermedia, que es el terreno de la imaginación. La imaginación ya no te pertenece, la imaginación tú ya no lo es responsable, es decir, tú siempre tienes que volver a tus sentidos, siempre tienes que volver a lo que hay. Es una terapia que se basa mucho en el concepto de descubrir la realidad con lo que hay. O sea, todo lo que tiene que ver con la opinión acerca de la realidad es una pérdida de tiempo, es la realidad, es lo que hay. ¿Sientes envidia? Pues sientes envidia. Y muchas veces, quizá, yo creo que es muy interesante, porque casa mucho esto con lo que estás hablando, ¿no? Y es como muchas de las personas que tienen este tipo de problemas, estos trastornos asesivos, son personas que intentan, están siempre jugando con la imaginación, sin lograr aceptar esa realidad de lo que pasa. Cuando estamos hablando del toque homosexual, por ejemplo, personas que de repente tienen miedo a ser homosexuales, uno tiene que ver que uno no piensa ser homosexual, uno se enamora de alguien, se enamora de alguien, pues eso, o tiene un deseo de alguien, pero no se basa a ver si tengo deseo o no tengo deseo, que es lo que suele estar pasando en estas personas, que es lo que solemos mirar. Me parece muy importante porque, no sé, me acordaba tanto de todos estos años de lo que me estabas hablando, que me parecía muy interesante. Les digo ya a mis pacientes, tienes que tener un pilar, un pilar al que agarrarte y sólido. Los cinco sentidos es un pilar universal para distinguir lo que es real de lo que no, lo que hablábamos. Y entonces no hay racionalización que valga, tú lo utilizas en todas las otras áreas de tu vida, no hay nada que justifique que no utilices ese mismo criterio en el área TOC. Y a partir de ahí... Claro, porque una persona podría decir, oye, pero si es que yo, Sara, yo razono bien en todas mis áreas, ¿qué pasa aquí? O sea, parece que muchas veces el raciocinio de este tipo de personas está dañado, pero no, está dañado en esa área. Exactamente. Vamos a ver, la percepción, según la TBI, el TOC no sería un trastorno de percepción, como hasta ahora se concibe, sino un trastorno de la imaginación. Pero la persona con TOC está muy cuerda, muy bien amueblada, y todos mis pacientes están muy bien amueblados. Lo que pasa que en esa área en concreto es donde el razonamiento lo invierte. Y es lo que les digo yo, digo, la obsesión es un problema imaginado, no, Sara, es un problema real. No, el TOC es un problema real. Tu obsesión, el contenido obsesivo, es imaginado. Tú te lo has sacado de la nada, lo estás alimentando de la nada, y aquí estamos. Entonces, yo me he inventado un problema, en el sentido de que el contenido obsesivo es una invención, que yo a lo mejor quiero tener sexo con mis hijos, o que a lo mejor me he vuelto gay de repente a mis 35 años, o a lo mejor me he contagiado de sida, aunque el médico me ha dicho que me ha hecho los tres análisis, y los tres da negativo. Vale, si yo tengo un problema obsesivo, pero las compulsiones, ¿dónde son? Las compulsiones son en el mundo real. Sean cognitivas, sean motoras. Entonces, yo estoy intentando resolver un problema imaginado, el contenido obsesión, en el mundo real, en el mundo de los cinco sentidos. Sea limpiando, sea lavándome, sea comprobando, sea racionalizando, todo ello son compulsiones. Pero las compulsiones son en el mundo real. ¿Qué posibilidades tengo yo de resolver un problema imaginado? Soy gay, me he contagiado de sida, tengo cáncer, llevando a cabo una solución en el mundo real. Son dos mundos paralelos. Tú estás actuando y buscando una solución en el mundo real, en el mundo de los cinco sentidos, para un problema que no existe, que es imaginado. Claro, ¿qué pasa? Que se encuentran como un hámster en una rueda, rodando sin parar. Es un mundo, es una espiral. ¿Sabes que me bloqueo? Claro, te bloqueas, porque no vas a resolver ese problema en la vida, porque estás en dos mundos paralelos. Esas carreteras son paralelas, no se van a cruzar nunca. Entonces, es un problema de imaginación, pero de imaginación, repito, en un área muy concreta, que es la obsesiva. El razonamiento inductivo, que es el que estamos hablando, el razonamiento inductivo erróneo, en el TOD, está intacto en todas las otras áreas del paciente. Claro, la pregunta es a veces, ¿por qué no? Justamente en esas áreas, que quizás sean áreas en las que las personas a veces se hiperrigidizan, o tienen conflictos morales, o tienen mucho que ver con su propio miedo. Por ejemplo, en lo que hablábamos antes, en el TOD homosexual, lo que aparece mucho más que la posibilidad de ser o no homosexual, es la posibilidad de ser rechazado frente a eso. Ellos ya se imaginan que van a andar con un perrito por chueca y van a estar ahí acabando, pero en realidad, el miedo lo tienen a sus familias, el miedo lo tienen a las personas que les rodean y a su contexto, y esto es muy curioso, porque lo que temen son las consecuencias de todo esto. Hay como un componente moral muy fuerte en todas estas cuestiones, como lo que hablábamos a alguien. Y si estoy pensando en una idea sexual o estoy pensando en que me gustaría matar a alguien o toda esta serie de ideas, si cuando nos viene un paciente, así de primeras, a ti te viene un paciente a la consulta, y yo te preguntaría ¿cuáles son las fases que tú vas a seguir para trabajar con esa persona? ¿Cuáles serían las fases del tratamiento en esta terapia basada en la inferencia? Vale, pues así de forma resumida, lo primero que habría que explicar y trabajar con el paciente es, bueno, las diferencias entre una duda normal que podemos tener cualquiera de nosotros tres y cualquiera y entre una duda normal y una duda obsesiva. Hay una serie de criterios que nos ayudan a distinguir. Luego, una vez eso identificado y trabajado con dudas suyas, dudas normales, dudas obsesivas, ver las diferencias y trabajarlo, pasaríamos a la lógica del TOC, es decir, bueno, se llama así la segunda fase, pero sería identificar que hay una serie de categorías de razonamiento, ¿vale?, que se encuentran tanto en dudas normales como en dudas obsesivas. Lo que yo hago con el paciente es construir la llamada historia TOC, ¿vale?, la historia TOC es, quiero que me escribas en un papel, absolutamente todos los argumentos, todas las cosas que tú te dices que hacen que tu obsesión parezca real o más real o que coja fuerza o que se los preso a veces así, ¿no?, que se te vaya el corazón a la garganta, ¿vale?, cuando tú, ¿qué cosas hacen que eso parezca tan real que te metes en, te sumes en tu mundo oscuro? Escríbemelo. Esa es la historia TOC, ¿vale?, entonces a partir de ahí vamos identificando categorías de razonamiento que encontramos en dudas obsesivas y dudas normales y luego categorías de razonamiento que solo se encuentran en las dudas de tipo TOC, ¿vale?, y se le va enseñando cómo los argumentos, aunque aparentemente parecen racionales y buenos, resulta que todos tienen ciertos factores en común que los invalidan. Eso a través de una serie de capítulos que se les da por escrito, se van entrenando, una serie de ejercicios, tareas, todo al ritmo depende de cada paciente. El objetivo final es construir una historia no TOC, es decir, una vez identificada de trabajar la historia TOC y habiendo educado al paciente una serie de conceptos, el puente entre el mundo real y el mundo TOC, etcétera, etcétera, si vamos construyendo, pero esto no es un proceso de lo hago un día y ya está, no, es un proceso dinámico en el que tú vas construyendo una historia no TOC que cumple los requisitos entre ellos, que todos los argumentos que hayan en esa historia no TOC tienen que estar construidos en base a los cinco sentidos, o sea, yo tengo que poder, tú me los tienes que mostrar, ¿vale? Se va construyendo una historia no TOC que va sustituyendo a la historia TOC, es como un discurso interno que yo he creado y he alimentado, un discurso interno excesivo durante dos años o veinticinco, ¿vale? Está muy arraigado y ahora hay que identificarlo, desmenuzarlo, destrozarlo, que eso no lleva mucho tiempo y sustituirlo por uno más válido y acorde a todo lo que se ha trabajado. Y luego una vez tenemos eso y el paciente ya está bastante, han habido mejorías y estables también, se entra en el mundo que he comentado antes, el del ser, es decir, ¿por qué tengo este contenido y no otro? ¿Qué ideas tengo sobre mí mismo, sobre mi identidad que están equivocadas y me hacen creerme que soy de una forma de ser que no soy más peligrosa o más irresponsable o más tal? Y ahí es cuando se trabaja la base de la pirámide que he mencionado antes. Todo así muy resumido serían como las fases principales, el grueso del protocolo. ¿La terapia de exposición y prevención de respuesta también se integra en la TBI? Yo siempre. En Canadá, que es de donde viene la terapia, la inferencia de O'Connor y su grupo, ellos cuando hacen todas las investigaciones y demás, dan a entender que la terapia cognitiva, la TBI, se puede emplear sola y eso lo ha demostrado ser eficaz. Pero a mí, yo no concibo un tratamiento con TOC sin exposición o compresión de respuesta. Nunca lo he utilizado porque pienso que al final no hay que ser rígidos con nada, nada es una panacea, nada es fantástico, nada, todo tiene sus pros y sus contras y lo mejor es combinar para mí. Y entonces yo combino, nunca trato, nunca hago una terapia para un TOC sin exposición o compresión de respuesta. Lo que pasa que es verdad que como he dicho antes, a veces la terapia basada en la inferencia sirve como calzador para meterse un zapato que el paciente en la segunda sesión no está dispuesto a meterse. Entonces, tienes que trabajártelo para que se convenzca, se motive, se relaje, confíe, vea un poco más y entonces diga, bueno, vamos a por ello. Pero sí, la EPR siempre, siempre. Sara, tú hablas de que en la TBI hay una parte muy importante, comentabas un poco que también es construir esta historia obsesiva, como la persona ha ido construyendo. Pero es cierto que nos encontramos con determinado tipo de obsesiones, son las llamadas Just Right, es decir, aquellas obsesiones que no tienen esa historia obsesiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos actuar bajo esta terapia con este tipo de personas cuando no tenemos esa historia? EPR, exposición, comprensión de respuesta. En el Just Right no se puede emplear cognitiva de ningún tipo, ni de las valoraciones porque no existen en esos casos, ni de razonamiento inductivo porque no existe. es Just Right, no, está bien así. ¿Por qué? Está bien así. No me... Así no, así sí. ¿Por qué? No lo sé. Me siento mejor así. Es Just Right. Entonces, en estos casos, hasta el día de hoy, como no hay ningún elemento cognitivo, por lo menos que se haya descubierto, se trabaja puramente conductual. Exposición con prevención de respuesta y si se trabaja bien, da buenos resultados. No hay problema, no es que sea un hándicap. Se hipotetiza también que este tipo de casos, también hay una historia personal que, por lo tanto, conlleva que, en este caso, las obsesiones sean, por ejemplo, de por qué así y no así. ¿También hay algo para tener en cuenta en este tipo de personas que les lleva a ese tipo de obsesiones? Yo ahí no lo identifico. Cuando me han venido que me vienen, no lo... Claro, no hay material para trabajar de forma directa con el TOC. Lo que sí hago es... A ver, normalmente ese tipo de personas tienen un nivel bastante elevado de perfeccionismo o tienen un nivel de autoexigencia X que ya no tiene nada que ver con el... No tiene nada que ver. Directamente no tiene que ver con el TOC de todo lo que estamos hablando, pero sí es otro tipo de base piramidal. Entonces, yo creo conveniente que después de trabajar el TOC con... Directamente, con exposición y conseguir resultados, nos tenemos que ir a no dejar cabos sueltos. Pues entonces, trabajar ese perfeccionismo, esa intolerancia a la incertidumbre que también suele estar asociada, esas autoexigencias para rebajar en general los niveles de ansiedad. Porque no olvidemos que el TOC, como cualquier otro lastorno al final, es la puntita del iceberg. Es lo que se ve, es lo llamativo, pero es la forma de tu mente y tu cuerpo de estar gritándote que algo no funciona. Entonces, tienes que ver que no está funcionando para que dentro de dos años o dos meses no recaigamos en un TOC o en lo que sea que toque. Entonces, yo lo hago así. Esa es mi forma de trabajar. Tampoco tiene por qué ser la mejor ni la única. Bueno, para ir finalizando, hay una pregunta que se hace, bueno, la típica pregunta que se hace todo el mundo que está padeciendo un trastorno, ¿no? En el fondo. Bueno, ¿pueden las personas dejar de vivir condicionadas por esas obsesiones? ¿Y qué mensaje les podemos enviar sobre todo a las personas que han tenido y han tenido que desistir muchas veces en todos esos intentos? Porque entiendo que muchas veces las personas con TOC es verdad que han pasado por muchos periodos y habrán pasado por, vamos, por un montón de situaciones. Yo siempre digo que el proceso, ¿no? El cómo llevamos la terapia es tan importante como lo que está pasando. Y el cómo llevamos nuestra propia historia, ¿no? Con el trastorno es tan importante y cómo nos estamos manejando con ello como lo que realmente nos está pasando. ¿Qué les decimos? Sara. A ver, a mí me preguntan siempre eso mucho en la primera sesión. Y me voy a curar, Sara. O sea, muchas veces me dicen directamente, bueno, Sara, yo sé que esto no se cura nunca. Y yo empezaría con términos, mira, curar no se debería utilizar porque es una enfermedad empezando por ahí, pero bueno, eso me lo ahorro porque tampoco quiero entrar. Me lo ahorro también en consulta. Pero yo siempre les digo, digo, mira, yo no tengo bola de cristal y digo, no te voy a asegurar algo porque te estaría mintiendo y no es mi forma de trabajar. Lo que sí te puedo asegurar es que, uno, hay pacientes con TOC que no se recuperan nunca, hay pacientes que se recuperan a medias y hay pacientes que se recuperan completamente. Sí hay pacientes y no son ni uno ni dos porque no creo que yo sea la única consulta en la que se recuperan los pacientes con TOC, vamos, que se recupera completamente. Ahora, ¿en qué grupo de ellos estás tú? No lo sé porque no adivino. Lo que sí te puedo garantizar es que cuanto más trabajes, pero tienes que currar mucho, trabajar mucho, ser muy constante y tenerlo como una prioridad. Nada de, no, mira, es que hoy tengo tal no hago la tarea, mira, hoy la exposición tampoco he podido hacerla porque es tu responsabilidad. Yo te ayudo, pero tú eres el protagonista de la película. Entonces, el TOC sí, sí desaparece. Todos, no, muchos TOCs no. Hay TOCs muy graves que no son las excepciones que sabes que eso no va a tener solución, ¿vale? Pero muchos TOCs, la mayoría, sí puedes conseguir mejoras muy importantes, muy significativas y mejoras completas. Obviamente, tú lo has comentado hace nada, las circunstancias ayudan, acompañan o van en nuestras contras. Si yo tengo una persona que se está divorciando o que se ha quedado en paro o que tal, todo eso, todo ese estrés es carne roja para un Doberman, es carne roja para las obsesiones. Si yo tengo un contexto, una vida cotidiana adecuada, ayuda, apoyo y demás, claro, eso nos va a favorecer la terapia. Es que no es dos más dos, cuatro, depende de muchísimos factores. Pero el TOC no es me quedo sin un ojo, ¿vale? Tú no has nacido con TOC, son conductas aprendidas, mentales y motoras y todo lo que se aprende se puede desaprender. ¿Hasta qué punto puedo echar atrás en el camino? Eso va a depender de cada situación. Una cuestión que también yo te quería preguntar, así un poco más a modo personal y es ¿por qué tú acabas? Porque yo creo que los que nos vamos dedicando y especializando en algunos trastornos determinados, no sé, no sé si, pero sí, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con la agorafobia, también por mi propia historia. En tu caso, ¿por qué te enamora tanto esto del TOC? ¿Qué está para ti? ¿Qué encuentras ahí que para ti es tan interesante? Pues si soy sincera, yo no, el universo me ha ido, no era mi idea focalizarme en el TOC, nunca lo ha sido, pero de alguna forma el universo, al azar la vida, me ha ido encaminando de una forma en la que yo me acuerdo que en tercero de facultad supe lo que era el TOC, porque en la facultad no es que te enseñen en clínica y con otro psicólogo y a partir de ahí y luego se me fue encaminando, encaminando hasta aquí. Sí que es verdad que entiendo muy bien las mentes obsesivas y me fascina, me gusta lo cognitivo, me gusta, yo trabajo mucho con conductual porque veo que es muy práctica y veo que muchas veces es lo mejor, lo más eficiente, lo más eficaz, pero a mí me atrae, me fascina el mundo cognitivo, la terapia cognitiva y el mundo obsesivo y cómo razonan y cómo todas esas creencias y toda esa mentalidad de cómo discurren y argumentan, me parece muy interesante, ya estoy tan metida que sería imposible. Si no me gustara este mundo, si no te gusta, no, porque se puede hacer muy bien en sucesos, el mundo obsesivo compulsivo es intenso. Entonces, no sé, me llevo al azar el universo y al final me he quedado porque me gusta, me atrae y me parece muy interesante, difícil, pero intenso. Pues, Sara, te agradecemos mucho, hemos empezado así y vamos a acabar así también. Gracias por haber estado este rato con nosotros, por haber compartido todas estas cuestiones, bueno, que tanto has estudiado y, bueno, también poderle dar voz, que la gente lo conozca, que los pacientes sepan que este tipo de terapia está funcionando bien y yo creo que todo lo que sea hablar de salud mental, de tratamientos, de pues siempre es bienvenido en nuestro canal, así que gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Pues sí, yo te agradezco un montón, Sara, yo me lo he pasado muy bien, además, lo que me gusta un poco de las entrevistas es que además terminamos nosotros también aprendiendo mucho y además, pues eso, no lo pasamos bueno, ¿verdad? Con esto. Así que, ¿qué te vamos a decir? Pues nada, despides tú, Cristina. Despedimos, así que bueno, nuestro vídeo de hoy hasta aquí ha llegado, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la entrevista como nosotros y como siempre os decimos, si queréis ponernos en contacto con nosotros podéis escribirnos a nuestro correo electrónico que es info.amadac.com o nuestra página web que es www.amadac.com Y no os olvidéis, que no os olvidéis que tenemos una app que yo no sé qué hacéis que ya, que no la habéis descargado ya porque está en iOS, está en Android y ya sabéis, se llama La teoría de la mente. Es completamente gratuita y ahí podéis tener acceso además a todos los contenidos, a los podcasts, a los vídeos, a los blogs. Tenéis absolutamente acceso a todo. Ya sabéis, ponéis La teoría de la mente en el buscador y ahí estamos y lo descargáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.